El Gaias tiene nuevo inquilino. Bajo la ciudad de la cultura se esconde lo que se ha llamado el corazón digital de Galicia, es algo así como un gran ordenador que permite que funcione la administración pública. Es difícil de entender a la vista porque esto que están viendo no es un ordenador, en realidad es una infraestructura tecnológica de grandes prestaciones. Eso significa que aquí se harán posibles muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Hablamos de centros educativos, hablamos de centros sanitarios, hablamos de sus dados, o proceso de receita electrónica de UNDELES, todos los servidores que dan servicio al proyecto Avalar. Ahora este centro de proceso de datos se ocupa de la web de la Xunta y del diario oficial de Galicia, pero en dos años todo lo que acaban de escuchar pasará por aquí. El detonante serán nuestras necesidades, a través de nuestro ordenador o del ordenador del funcionario que nos atienda. El papel cada vez quedará más relegado y cada vez serán de uso más cotidiano el procedimiento telemático. Y es que el futuro ya está aquí y esto, que casi parece ciencia ficción, está hecho de tal manera que sirva para ahorrar, en mantenimiento, en equipos y también en coste energético. El porcentaje de aforro que tenemos estimado mínimo en refrigeración es de un 27%, eso ven suponiendo aproximadamente medio millón de euros o año. Este corazón digital late desde hace apenas dos semanas. Cuando crezca, gestionará 2.000 servidores informáticos y 3.000 aplicaciones o lo que es lo mismo, se ocupará de todo.